En la locución, el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Hach, se pronunció sobre la alerta roja hospitalaria como consecuencia del tercer pico de la pandemia del COVID-19. Pero aún falta algo muy importante, fortalecer aún más la reflexión ciudadana, el autocuidado, el saber que tenemos que cuidarnos entre todos. En este momento que oscilamos sobre el 90% de uso de las unidades de cuidados intensivos, el mayor aporte lo hacemos todos, cada uno de ustedes, cuidando a todas las familias de Barranca Bermeja, que entre la institucionalidad y todos los barranqueños, demos el paso más contundente en la protección de la vida de todos nosotros. Por su parte, el secretario distrital de Salud, Luis Fernando Castro, se refirió a las capacidades con las que cuenta el distrito para seguir haciéndole frente a la pandemia. En este momento, el estado actual de la red hospitalaria, con la alerta roja, pues está a máxima disponibilidad, tanto de los servicios de urgencias, unidades de cuidados intensivos y hospitalización, con una ocupación que ya está en un 90% y con riesgo de aumentar ante el número de pacientes respiratorios que en este momento están en las sanas de aislamiento COVID. Es importante que la comunidad entienda que no es posible en este momento de la pandemia, con la situación actual en el país, hacer un proceso de expansión, pues se requieren y tenemos limitaciones técnicas importantes para un proceso de ampliación de las unidades de cuidado intensivo, pues no existe el talento humano suficiente, ese recurso médico especializado que se necesita para el manejo de pacientes críticos en una unidad de cuidado intensivo. Finalmente, se invitó a los barranqueños a acudir a la aplicación de la vacuna contra este virus, según el avance del plan de vacunación del Gobierno Nacional.